La mañana de este martes 27 de diciembre se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 52 de la vía Chón el Carmen, en Manaví, que dejó más de 10 heridos y 3 fallecidos hasta el momento, entre ellos dos adultos y un menor de edad. El bus de la cooperativa de transporte Santo Domingo al llegar a la curva perdió pista y se volcó sobre la vía de concreto. El personal médico del Ministerio de Salud Pública, junto al Cuerpo de Bomberos, trasladaron a las personas heridas hasta el Hospital Básico del Carmen. Según las primeras hipótesis, el bus interprovincial circulaba a exceso de velocidad. En imágenes compartidas por los afectados y transeúntes, se puede observar a varios pasajeros heridos de gravedad, habiendo recibido la mayor afectación en sus extremidades superiores e inferiores. Este lamentable siniestro de tránsito deja pesar en las familias que planeaban pasar los últimos días del año reunidos y que hoy viven una historia distinta.